Bueno, vámonos con más, vámonos con más chismes de los que tenemos el día de hoy para ustedes, y es que William Valdés decidió hablar a través de una entrevista con Rodner Figueroa. Esta entrevista, pues la verdad es que es bastante reveladora. William, a través de esta plática que dura aproximadamente 35 minutos, pues William Valdés, ex conductor de Venga la Alegría, decide hablar de cuando se tuvo que ir, o bueno, fueron de Despierta América, cuáles fueron las razones, cómo estaba él viviendo el asunto de las adicciones, y todo este rollo que ya lo sabemos, pero bueno, finalmente, es parte de su historia y lo tiene que volver a contar. Por otra parte, también narra el cómo, pues, su ego se ha tenido que dejar a un lado, ya que recientemente, pues, tuvo que acudir a ser extra en comerciales, y es algo que él, de repente, pues, obviamente le ha tocado entender, lidiar con esta situación, porque no es nada sencillo que de conductor, dice él, de Premios Juventud, de conductor de Univisión, conductor de Televisoras, de repente, no porque tenga algo de malo ser extra, pero se supone que es un poco el ir escalando, ¿no? Que vas de menos importancia, donde ni siquiera a veces se menciona tu nombre, a pasar 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 a ser esa estrella de los comerciales, y a pasar a ser esta personalidad relevante, ¿no? Entonces, para él ha sido un shock, como volver a empezar, como volver a enfrentarse a sus inicios, y a los momentos de lucha, y de reconocimiento, y de, hey, aquí estoy, existo, me llamo William Valdez, y debe ser durísimo, debe ser muy duro, para el ego, sobre todo, y sobre todo que nosotros lo vimos en México, ¿no? Al buen William Valdez, que era muy ególatra, que llegó a ser un poco prepotente con la gente, que no se portaba del todo chilo, y ahora tener que volver a empezar, y tener que arrancar de nuevo, debe ser una situación bien complicada. Entonces, pues esto lo confesó William Valdez, a través de una entrevista con Rodner Figueroa.